¿Esto qué es? A ver, vamos a ver, casa de Wittesunder Hola chicos y chicas Bienvenidos o bienvenidas A un nuevo vídeo y estamos Aquí en Minecraft Y en un mapa que nos ha hecho un suscriptor Raúl, que tenéis Sus redes sociales en la descripción Así que Raúl, muchísimas gracias por Hacerme este mapa, que creo que es el segundo mapa ¿Qué haces? Y pues, aparecemos aquí, ¿vale? Donde, si no me equivoco Donde terminamos su primer mapa Entonces, pues, lo ha enlazado Muy, muy, muy guay ¿Vale? Pero bueno, supuestamente Esto hay que pasarse, ¿no? Sí, me parece a mí que hay que pasarse Vale, bienvenidos al cielo A mi madre Con las angelitas y todo eso Ah, no, 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 no Ha habido un error Con la máquina del tiempo y explotó Debes pasar este camino lleno de pruebas Dato, el camino está inspirado En la cola del dragón de Dragon Ball Cuando está en el cielo Vale Chulo, está chulo No más Prohibido poner O romper Bloques A no ser que te los haya dado yo Ponerte A dos chunks Ah, ponerte a dos chunks ¿Cómo es eso? Ponerte a dos chunks Vale Ahora que me estoy dando cuenta Que no tiene sonido esto Pues bueno, no creo yo que Que importe mucho, ¿no? Y no usar creativo Vale Acepto las normas Y entonces vamos, ¿no? Vamos allá Ah, por cierto Pone prohibido poner O romper bloques Porque en el primer mapa Pues había un parkour muy difícil Y puse bloques, ¿no? Y se Y se trampita Trampita mala Vale Tengo que saltar, ¿no? El este Pues esto, ¿no? Hostia, no Ahí no llego Vale Muy buena Pancrasio Lo has cagado ¿Ahora qué? ¿Has cagado o qué? Ah, vale, bien Digo, como no me salga esto Vale Aquí sí, ¿no? Ahí sí, bien No puedo ir por aquí, pero Hay que pensar, chavales Hay que pensar Es muy importante en la vida Eso dicen Vale Ahora aquí Spawn point Tiene pinta de parkour Espero que no sea Doloroso No puedo llegar ahí Pero aquí sí, ¿no? Ahí, amiguin Ahí, amiguin Pues mira El karma El karma por reírme, ¿no? En fin, tío En fin En fin Pues nada Me toca ir por aquí Vale Hostia, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérate Ahora hay que descubrirte un atajo No la cagues Pancrasio, no la cagues Vale, bien Vale, guay, guay, guay Coño, que no he saltado Oh Bloques de De estos invisibles Porque no puedo saltar, ¿verdad? No puedo saltar Pues nada Lo voy a intentar hacer rápido Aunque bueno Ya sabéis que yo El parkour Pero está desaportado Está desaportado Porque el anterior parkour Lo puso a mala leche Vale Vale, 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 vale Vale Ahí está pasado esto No sé qué es Pero lo piso por si acaso Si hay que pisar Se pisan, amigos Bienvenido a Asturias Paraíso natural Que estamos aquí en Asturias Pero Asturias con las vaquitas No, y las cabras Se están olvidando las cabras, amigo ¿Por qué aquí hay pollos? ¿Por qué hay conejos crudos? Ah, ¿por qué hay conejos? ¿Hay conejos en Asturias? No lo sé La verdad no me sé Vale ¿Esto qué es? A ver Vamos a ver Casa de Wittesunder No lo he leído No sé por qué Casa de Wittesunder Faltan cabras Faltan cabras, amigo Nacho, si estás viendo esto No te ofendas Yo también soy de Asturias No lo que os ofenda Vale Aquí patas de conejos ¿Va a te agafar? ¿Esto será nuevo? Vale, que hay cosas ocultas ¿Te imaginas que hay un easter egg? No, no, verdad No Me he motivado Me he motivado Vale, entonces ¿Qué hacemos? Puerta Puertesita Deja de salir No me deja el secreto El secreto está en comer zanahorias Pero si no me han dado zanahorias ¿Qué dices tú? ¿Por qué salta esto automáticamente? Me pone nervioso Sé que se puede desactivar Pero no Pocas veces juego en la 1.10 ¿Sabes? Para ahora Quitarme cosas que han puesto en la 1.10 ¿Sabes? Porque entonces Me quitaría el PvP de la 1.9 ¿No? Ya que he estado Vosotros me entendéis ¿No? Vale, el secreto está en la zanahorias No tengo zanahorias Y hay conejos Las zanahorias y los conejos Están relacionados ¿No? Entonces Si No, es que no le puedo dar de comer zanahorias A ver Esto, si abro esto van a salir Han salido Salieron Ay, míralo Qué monos Y ahora te imaginas que un conejo de repente abre la puerta Y buah No, ¿verdad? No lo vais a hacer Cierto En fin ¡Op! La palanquita La palanquita Vale, vale, vale Se quedó caro Está en la zanahoria Tiene sentido Lo que se aprende Así en un día Pues ya sabéis, chicos Las zanahorias tienen mucho que ver Con Los conejos Los conejos de campo ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? What the fuck Eh ¿Qué cojones? No 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 estoy en un bucle No No estoy en un bucle No No me digas esto ¿Hola? ¿Pero qué pasa aquí? Espérate Y si pongo Hacho, 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 Hacho ¿Qué me estás diciendo? Hacho, ¿qué me estás diciendo? Que me vuelvo loco Que me vuelvo loco, ¿eh? Y yo ¿Pero qué está pasando aquí? A ver si cierro esto No sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un botón oculto? Debe de haber un botón oculto ¿Seguro? A ver No No me gusta pensar tanto, amigos No me gusta pensar tanto No Directamente no me gusta pensar ¿Para qué mentiros? ¿Para qué mentiros? Chavales Eh Pues nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si vuelvo aquí Es que vuelvo No sé No sé Pues nada Me toca Preguntarle Pues ya estamos de vuelta Y se lo he preguntado Y era una tontería Era una tontería muy grande Y antes de nada Me voy a quitar los cascos Porque no entiendo Por qué los llevo Si no No tengo sonido Pero bueno No pasa nada No me voy a rayar Vale Era tan simple ¿Cómo hacer eso? En fin En fin No, así es la vida ¿No? Llena de sorpresas Y de tontería Porque vaya Tremenda tontería Vale Llega aquí Tu mayor pesadilla El laberinto Crémenes No te sirve a saltar Por Por arriba Me cago O sea En fin Que no Que cae de esta mierda Eh What the fuck ¿Qué cojones? No No, no, no No dirías que son Lo de la Del TP este Y Como Como le gusta Hacerme sufrir Vale Pues nada Vamos a intentar Tener Algo de suerte Una sonrisa Chavales Con una sonrisa Aquí no pasa nada Vale Entonces Vamos por aquí Derecha Porque por la izquierda Ya hemos ido Estamos cerca A ver Se supone que eso Es el objetivo No De 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 todo esto Una sonrisa Chavales Una sonrisa Una sonrisa Me cago en los Vale Una placa Tiene que ser esta Porque he probado Casi todas Y nanay No Esta ya me suena Bueno Si es que no puedo darle Vuelvo al Al inicio Vuelvo al inicio Vale Entonces Recordemos ¿Giré por la izquierda O fui para adelante? No, no, si para adelante No puedo ir Porque da toda la vuelta Vale Por la izquierda Y recuerdo que cuando me metí por aquí En esta placa Vale Aquí hay otra Y había dos ¿No? Había dos Efectivamente había dos Vamos a ir a esta Vale Y vamos a pasar Vamos a ir A por esta Y esta Oh Seguir una vida estudiosa Oh Espérate Me estoy mareando Porque quería que había aquí Un cofre Y digo Cojones A ver Tú decides Seguir una vida estudiosa Vamos a echarnos Una siesta A ver A ver Me están viendo niños O sea Tengo que tener en cuenta Que si me he hecho Bueno Toma por como una siesta Vale Ya está Oh Oh Soy yo Soy yo Ah Mira, mira, mira Fin del mapa Gracias por jugarlo No se me ocurría un final Así que podéis sacar vuestras Propias conclusiones Y dejadlas en los comentarios Que fijo que los leeré Si el vídeo que grabe Pancry Llega A 170 likes No sé si me he pasado A ver Por favor Vamos a demostrarle Al chaval Que podemos Podemos Duplicar Incluso este reto Le hago un mapa Pero de los grandes Uy, grande Me gusta Me gusta que sean grandes Pues nada ¿Cómo has terminado? Oye, pues Sinceramente el mapa Está demasiado chulo Está muy, muy, muy Muy chulo Me ha encantado Pero demasiado O sea Está la verdad Que bastante currado Tiene cosas inteligentes Como lo de Las placas esas del laberinto Sinceramente Me ha molado Me ha molado Es complicado Pero mola Vale, entonces Pues eso Muchísimas gracias A Raúl Que es el que me ha hecho El mapa Y nada O sea Me ha encantado Me ha encantado Recuerdo que Me podéis enviar Un mapa Que vosotros hagáis Me lo podéis enviar Perfectamente O por mensaje directo De Twitter O por el correo electrónico Que hay en más información Del canal Así que chicos Dicho lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Adiós O abojo O abojo O abojo